Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. ¿Qué clase de noche de boxeo hemos tenido amigos? ¿Qué clase de noche? Primero con la pelea de Keith Thurman contra Josecito López y luego la pelea esta que fue una batalla brutal, una batalla total entre Takechinawe y Jaime Munguía. Jaime Munguía gana por decisión unánime ante un japonés que a mí me sorprendió y tengo que reconocerlo. Me sorprendió por completo. Yo en ninguna de las dos peleas pensé que se iba a llegar a la distancia. En ninguna de las dos peleas pensé que los que estaban de underdogs, y en este caso Takechinawe estaba 12 a 1 debajo en las apuestas. Repito, 12 a 1 debajo en las apuestas. Todos los pronósticos decían que Munguía iba a demoler al japonés Takechinawe, pero debo reconocer que no esperaba tanta resistencia de parte de López, a pesar del tiempo que estuvo fuera y la negatividad que tiene Keith Thurman, y mucho menos que Takechinawe le fuera a aguantar los 12 asaltos a Jaime Munguía. Este Takechinawe hay que realmente aplaudir el esfuerzo que hizo porque en ningún momento vino atrás, en ningún momento dejó el espíritu de competir, de hacer el máximo por la victoria, y le exigió hasta la última gota de esfuerzo, de talento a Jaime Munguía. Jaime Munguía sigue creciendo, sigue aprendiendo, y yo creo que esta es una lección para Jaime Munguía, que no hay enemigo pequeño, que no hay rival, que no se puede subestimar, porque le dio una pelea tremenda, una pelea donde Jaime Munguía demostró una vez más sus carencias y sus virtudes. La virtud, bueno, esos golpes al cuerpo que son demoledores, esos golpes al cuerpo, esos ganchos que son realmente mordidas de anaconda, pero también una vez más Munguía demostró que tiene una defensa que tiene que trabajar muchísimo, tiene una defensa que es vulnerable, es una defensa que un boxeador con mucha pegada le puede traer problemas. Y la pregunta aquí es, ¿está listo Jaime Munguía, que es campeón, para enfrentar a un Charlo, para enfrentar a un Jarrett Hoard, a un Erislandi Lara? Son cosas que todavía no me quedan del todo claros, porque vamos a ser sinceros, Takeshi Nawa no era el gran rival sobre el papel, al menos no era el gran oponente, y en todo momento, Inawi llevó la iniciativa, o sea, la presión, y vimos a un Munguía, que esto es algo a su favor, que supo contragolpear, que supo boxear en momentos viniendo desde atrás. Yo creo que los primeros dos asaltos fueron bien bien para el japonés, y a partir del cuarto asalto es que Munguía empieza realmente a contragolpear y empieza a poner algún tipo de ritmo y algún tipo de tren de pelea a su favor. Pero en todo momento, Takeshi Nawa se mantuvo también dando golpes, dando lo mejor que podía dar en el punto de vista ofensivo, y mantuvo, que es una frase muy americana, mantuvo honesto, keep honest a Jaime Munguía. Y cuando digo keep honest es que lo mantuvo siempre al máximo de su atención, lo mantuvo siempre al máximo de su responsabilidad, sin bajar un momento la precaución contra este japonés, que vuelvo y repito, era una avalancha, era un tren encima de Munguía. Munguía gana y gana bien, de eso no me queda duda. Munguía da los mejores golpes, da los golpes de más poder, y esto es lo que me llama la atención. ¿Qué capacidad de resistencia tiene este Takeshi Inawe? La manera en que absorbió el volumen de golpes, el castigo constante de Jaime Munguía, porque si algo tiene Jaime Munguía, es poder en los puños, y cuando él dispara esos ganchos al cuerpo, son realmente devastadores para cualquier oponente. Pero en este caso, el japonés Takeshi Inawe recibió el golpe y continuó también su ataque. Desde este punto de vista, tiene que ser un poco preocupante para Munguía ver que tú descargas todo tu arsenal y todo tu arsenal no te es suficiente para destruir a un oponente que no está al máximo de toda la élite de la división, de la élite de las 154 libras. De todas formas, creo que es una victoria muy buena para Jaime Munguía. Es una victoria donde sigue aprendiendo, sigue ascendiendo, y vamos a ver cuando ya le toque enfrentar a los otros campeones en esta división mediana. Vamos a ver cómo se desenvuelve entre guerreros que tienen más pegada y tienen mucho más boxeo que Takeshi Inawe. Pero, repito, vivimos una jornada de boxeo espectacular, con dos tipos de peleas distintas. Una en Fox, la otra en Dazón. Dos promotoras, cuatro guerreros que se entregaron por completo y que nos recuerdan por qué el boxeo, cuando se hace bien, es el mejor deporte del mundo. Porque nadie, nadie en otro deporte sube 12 asaltos a caerse a golpe contra un oponente. Soy Jorge Ebro, para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu canal de YouTube. Donde está lo más grande con lo más grande.